qué onda qué onda mis amigos el día de hoy aquí sentado preocupado aguitado porque ayer el día de ayer le hice el cambio de aceite a mi camioneta a la Ford Ranger esta que está aquí que tenemos aquí y resulta que estuvo todo bien nada más a la hora de poner otra vez el tornillo del cárter del aceite para poner el aceite obviamente el motor salió así salió o todas esas rebabas todas esas rebabas las tenía aquí en el tornillo envueltas no pero yo se las quité sale pero esas rebabas resulta que son del cárter por lo que ya es el tornillo ya no entró o sea entró y ya o sea ya daba el vuelta sacó una mano obviamente si lo pongo así pues se tira todo el aceite entró así entonces ya se salió con toda la rebaba esta entonces pues perdió la rosca el cárter allá abajo perdió la rosca entonces muchas personas pues bajan el cárter y le llevan a un este a un torno a que le vuelvan a hacer este por la rosca pero pues yo yo este investigo un poco más y vamos a necesitar este esta piecita que se llama machuco algo así le dicen machuco un machuco este este lo vamos a meter adentro del agujerito del cárter con mucho cuidado este tornillo de aquí ya no va a funcionar ahora va a ser este va a ser la nueva medida de este ya haciendo la rosca con este machuco van a estar este tornillo más grande sale porque va a ser la rosca más grande es un diámetro más grande que el otro entonces vamos a ver ahorita este a meterlos abajo la camioneta y vamos a ver qué se necesita para para hacer este trabajo para hacer la rosca otra vez a cualquier a cualquiera a cualquier cosa que se friegue no que tenga rosca el agujerito con rosca para cualquier de este cosa es la misma la misma técnica vamos a ver ahorita abajo de la camioneta pues bueno amigos ya abajo de la camioneta aquí está el cárter esa parte es el cárter es donde lleva el aceite y esta fue la que se se fregó la rosca el agujerito del cárter ya no entra la el otro tornillo entonces vamos a estar utilizando este que es el machuelo con el que vamos a la rosca aquí en este agujerito y este que se llama maneral que se mete es una llave especial para meterla aquí y estar dando vuelta sale entonces entonces este vamos a estar utilizando siempre debe estar muy muy lubricado ahora sí que que donde va la rosca el agujerito vamos a echar chándole afloja todo no pasa nada para que se limpie y que publique bien más que nada no y esto también lo vamos a estar echando aquí para que esté bien ubicadito y no esté se pegue la rebaba que va que va a levantar ya nada más la idea es meterlo aquí directamente y empezar a dar vuelta sale ahorita este le voy a empezar a dar vuelta y ya les les vuelvo a grabar cuando ya lo tenga un poco más para adentro porque como aquí no cabemos los dos mi ayudante yo entonces es que me está grabando entonces voy a ya ahorita que lo mete un poquito regresamos ya no ya no ves teniendo lo que adentro si cuesta un poquito trabajo pero como no cabemos aquí mi camarógrafo y yo pues bueno decidí que hacerlo yo ya estando ahí adentro le vamos a estar dando fue con fuerza así pero como aquí ya me pega aquí en el cartel amigos ya vamos a utilizar la matraca pero bueno la idea es dar dos vueltas para allá y una vuelta para atrás sale para que vaya haciendo la rosca y estar echándole su lubricante que estamos utilizando ahorita el este la floja todo está echándole para que se pegue la rebaba sale entonces como ya se ya pega acá arriba ya no me deja dar entonces vamos a estar quitando esta no importa ya de antro como quiera ya ya está adentro y vamos a estar utilizando esa matraca con un dado hexagonal que es el 3 3 octavos entonces ya lo vamos a estar metiendo así y ya nomás vamos a estar dándole compras dándole ahí va ahí se va sintiendo que va haciendo la rosca dos y vamos a regresar la matraca para atrás ahora sale dos para que que para que vaya haciendo la rosca sale entonces vamos vamos a estar mostrándole hasta que entre toda esta corta regresamos hasta que entró esta bueno mis amigos una vez que está metido vamos a echarle un poco más de W no perdón ya afloja todo por aquí para que salga toda la rebaba sale ya como podemos ver ya está ahí metido ya totalmente metido casi metido no lo quiero meter mucho porque es primera vez que yo hago esto la verdad y como como éste me gusta enseñarles no enseñarles pero que vean más o menos como son las cosas vamos a dar para atrás ahora para que igual si no me quedó bien a mí ustedes no la van a regar y pues usen otro método como bajar el cárter y llevarlo en torno no y así ya ustedes no no la riegan no por decir así el chiste es de que esté lubricadito todo el rato ahí ya le vi para atrás otra vez para adelante sale como pueden ver entra ya muy fácil ya no se ocupa nada de presión ya nada más ahorita lo vamos a sacar de hecho ya va para atrás a ver como quedó a ver como quedó la rosca y a ver si funciona entonces ahorita nos vemos déjenme saco esto porque hay que darle para atrás para adelante echándole lubricante y ahorita nos vemos y ya vemos si quedó bien la rosca pues bueno mis amigos ya aquí ya no ocupamos el ya no ocupamos la matraca aquí ya sale suavemente ya viene para afuera vamos a ver si quedó la rosca o no quedó la rosca si la regamos o no la regamos a ver camarógrafo apúntale bien creo que si se ve la rosca verdad amigos creo que si ahora vamos a tratar de meter el tornillo que tenemos este vamos a estar echándole recuerden este lubricar bien porque porque tiene muchas rebabas tiene muchas muchas rebabas y eso nos puede afectar el aceite entonces vamos a echarle aquí su todo flujo a todo queda muy muy limpiecito todo limpio y también este el tornillo también para que? para que no voy a meter rebabas y ahora si que le quiten no? primero que hacemos esto vamos a checar si entra bien no entra bien si se lo recomiendo no se lo recomiendo si ya la regué no la regué vamos a ver si entra el tornillo ay 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 como que tiene un poco de juego amigos pero bueno ahí va si? parece que si parece que si entró bien bueno pues ahí va ahí va el tornillo ya nada más queda apretarlo ahorita regresamos cuando lo apriete para para decirles más o menos y unos tips no? ahorita regresamos cuando lo apriete bien porque no quedamos aquí el caramador orografo y yo bueno mis amigos pues ya si quedó ya como podemos ver este ya quedó bien si si ensambló bien si fue una una buena idea eso para no llevar el el cárter a a un torno y para que lo puedan hacer su rosca no? entonces si si sirvió ya como podemos ver ya este ya apretó muy bien ya no quiero dar más porque a lo mejor se puede llevar la cuerda otra vez porque como está nueva pero bueno lo único que necesitamos es esta 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 base no me recuerdo como se llama ahí entonces voy a poner este en la descripción esta y ay este que se llama machuco así ay que bruto fue un calicero entonces ya nada más si si tienen el problema ese le sacan el tornillo lo llevan a una la palería y ya nada más le piden un machuco pero de del siguiente tamaño porque porque ya no va a ser la tuerca que teníamos antes aquí ya va a ser más grande como esta pieza sabe entonces nada más como sea su tornillo lo llevan a la palería igual les digo otra vez les vuelvo a reiterar piden un machuco de la siguiente medida y le van a dar este y compran el mismo tornillo de la misma medida que este lo hacen lo meten como yo les dije tratan de hacerlo lo más recto que se pueda lo más recto porque si entra el chueco pues ya echamos a perder la cuerda ¿no? lo más recto y con presión al mismo tiempo pero con mucha paciencia y calma ¿para qué? para que vaya entrando entonces ya le hicimos la cuerda otra vez a este tornillo a este cárter espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse al canal compartir el video para que otras personas lleguen a ellos el video y pues no tengan que desarmar todo el cárter y llevarlo a una a un torno para volver a hacer la cuerda ¿sale? es sencillo me gasté como 250 pesos y este pues no sirve para otras para otras ocasiones ¿no? que pase esto recuerden que soy su amigo Pantea Speed Moto Vlogs no me veo la cara pero aquí estoy debajo de la troca y vamos pues hasta la próxima